Ajá, ajá. ¿Qué fue? Él es más carao. Solo dime, yo le llego. Aunque sé que tiene miedo, porque tiene jeho. Solo dime, yo le llego. Y a lo mejor lo resolvemos, no escapamos y nos vemos. Solo dime, yo le llego. Aunque sé que tiene miedo, porque tiene jeho. Solo dime, yo le llego. Y a lo mejor lo resolvemos, no escapamos y nos vemos. Yo sé que te busqué en el tren, mándame lo que he hecho por diente. Recojo siempre en la Mercedes, ven. Ojos que no ven, casi nunca hieren sentimientos. Pero si me tiras, yo me presto. Llámate a Cupido, dile que te escapaste conmigo. Que cancele la boda con tu marido, baby, te lo pido. Y te juro, tengo a MyFly de testigo, que me jode siempre verte escondido. Es que sin ti no puedo más, es como estar preso en Alcatraz. Me tiras un paso al frente y diez pa' atrás. Dime si te vas con ese bobo que no te da, o de una te salgo a buscar. Solo dime y yo le llego. Dime ma, dime ma. Aunque sé que tiene miedo, porque tiene jeho. Solo dime y yo le llego. Y a lo mejor lo resolvemos, no escapamos y nos vemos. Solo dime y yo le llego. Aunque sé que tiene miedo, porque tiene jeho. Solo dime y yo le llego. Y a lo mejor lo resolvemos, no escapamos y nos vemos. Siempre me tiro y me la como. Es otra de cara y no es la de yormo. Ella es la bala y yo soy el plomo. Cien mil por el espresso. Cuando ella quiere bajarle el queso. Y por eso le voy a dejar caer todo el peso. No sé que te mantienes con él. Yo lo entiendo, no entiendo. Tú comes pero no dejas comer. Por eso siempre te meto al motel. Porque tú lo que quieres es placer. No sé que te mantienes con él. No sé. Tú comes pero no dejas comer. Por eso siempre te meto al motel. Porque tú lo que quieres es placer. Solo dime y yo le llego. Yo le llego. Aunque sé que tiene miedo, porque tiene jeho. Solo dime y yo le llego. Y yo le llego. Y a lo mejor lo resolvemos, no escapamos y nos vemos. Solo dime y yo le llego. ¿Qué fue? Aunque sé que tiene miedo, porque tiene jeho. Solo dime y yo le llego. Y a lo mejor lo resolvemos, no escapamos y nos vemos. Oye mi rey, la 30 en. My friend, FX. Dímelo Lemmy, ¿qué fue? Narizón, dímelo Rafa. Oye, oye. Tú me dice y yo le llego. Y a lo mejor lo resolvemos, no escapamos y nos vemos. ¿Qué fue? Él es mascarado. Más nada. Tú me dice y yo le llego. Eye Pressure Symphony. Tres al Marzón. Tres al Marzón. Pero por favor, tengo que tomar me� roles. Tres al Marzón. Esto es bastante europe que está montado por las공ulas, no diré los minutos después. Tedói еm Encuentaje. Para además, éences la filaρη earned. Pero ha pasado manśli. Empezráäm amazón a magnán y ostras. Gracias por ver el video